Qué hermoso paisaje se tiene de acá, recién me decían más de 300 caballos, hemos superado la cantidad del año pasado que había 41 agrupaciones, después de haber estado en cripta 51, había llovido ese día, hoy 46 agrupaciones presentes, muchas gracias a todos ustedes y cada uno de ustedes por engrandecer nuestra fiesta, por querernos, las palabras de Ricardo, la agrupación que sale a todos lados y que hemos hecho una amistad muy fuerte con todos ustedes, la palabra del diputado Lara, que más resta por decir, agradecer a la Capilla Santa Teresita, que es un pilar fundamental, ahí por ellos empezó esta fiesta, hace 6 años atrás trae la Capilla con quizás 8 o 9 agrupaciones y cada vez cada año con más participación de toda la provincia. Para nosotros este desafío es muy grande, seguir manteniéndolo, decir dentro de la gente que me acompaña, hay justicialistas, hay radicales, acá trabajamos todos en conjunto y este es el fruto, este es el producto, pero la unión hace la fuerza. Para cerrar, desearles feliz día de la independencia y a ver con tantos gauchos y jinete, ¿se puede escuchar un chapucay? Muchas gracias, feliz día, que sea un hermoso día para pasar en conjunto, gracias.